Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me ponga en paz y alegría con todos los santos Jesús, José y María. Señor, gracias por todo, proteja a mi mami, mi papi, mi abuela, mis tíos, mis hermanos y a toda mi familia, cúrelos con tu vina sangre y con tu armadura más poderosa, gracias por este día que ya pasó y la noche que llegó, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tu Señor me deja dormir tranquila, segura y confiada. Amén y Amén. Amén.